Las dificultades que afrontan los adultos mayores en la sociedad son diversas. Entre ellas destacan la soledad, el aislamiento y la escasa información que pueden recabar para acceder a los beneficios que otorga el Estado. Debido a ello, la Cámara acordó por unanimidad solicitar al Presidente de la República tramitar con la mayor urgencia posible un proyecto de ley que permita el registro civil oficiar de modo inmediato a las distintas entidades que forman parte de la Administración Pública, Sistema de Salud y Pensiones para que la persona reciba en su domicilio toda información respecto a los beneficios que le corresponden. Asimismo, la resolución pide considerar que puedan iniciarse de oficio las solicitudes pertinentes en nombre del adulto mayor, una vez ratificada su voluntad por un funcionario del organismo que acuda a su domicilio. El texto menciona especialmente la posibilidad de que pueda solicitarse por medio de un poder simple en representación de un adulto mayor el trámite de inicio de la pensión por vejez.